Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy voy a hablaros de la importancia del 15 de febrero de Sofía Rey. Clave número 1 La novela la publica el sello Suma de Letras en su tradicional edición de tapa blanda con solapas, tiene 366 páginas en las que vamos a encontrarnos con una historia de desamor en el día de los enamorados. Clave número 2 La historia nos presenta a Sandra, 30 años, psicóloga y odia el día de San Valentín porque su último novio decidió dejarla romper con la relación el día más romántico del año. Y un año después del terrible suceso se encuentra con que no está del todo cómoda con sus relaciones, quiere encontrar una nueva pareja y decide utilizar sus conocimientos en psicología y su experiencia con la estadística para dar con el hombre de su vida. Clave número 3 Aunque el objetivo principal de la novela es la búsqueda del amor, lo cierto es que la autora pone bastante carne en el asador, no solamente el proyecto en el que se embarca la protagonista para desarrollar su herramienta de búsqueda de pareja, en este caso una aplicación, que ayuda a incluir diversos personajes que rompen bastante con los arquetipos tradicionales y nos ayuda también a descubrir un poco más la personalidad de la protagonista. En general ha hecho muy buen trabajo incluyendo también algunos conflictos secundarios un poco exagerados desde mi punto de vista pero que ha jugado muy bien con la tensión a lo largo de la lectura. Clave número 4 Fundamental para que este argumento funcione son los personajes y la autora lo demuestra muy bien a lo largo de la novela haciendo que funcione con bastante talante la voz principal de la protagonista. Sandra hace de filtro muy interesante, absorbe muchos detalles y llena la lectura de diversos matices. No solamente ella, también los personajes secundarios aportan mucho más dinamismo a la lectura, aportan muchísimo más jugo a un argumento que por lo general puede resultar un poco manido. Nuevas perspectivas con unos personajes que se salen de la norma general y que aportan ese interés extra a esta lectura. Clave número 5 Sofía Rey es una fantástica comunicadora, consciente de cuánto deja de sí misma en sus personajes y esto se nota porque están muy bien modulados a lo largo de la novela, están muy bien planteados y va manejando de forma muy podlatina el ritmo de la lectura. No es una lectura lenta, no se hace pesada, tiene ese aire fresco, sencillo, cálido que deja avanzar rápidamente al lector por las páginas a vez que va conociendo el desarrollo de la trama y cómo se interna en el fuero de los personajes. Ese ritmo abierto, distendido, ágil, le da a la lectura un tono de invitación para que el lector reflexione sobre los temas que va planteando, que va sembrando a lo largo de la novela. Clave número 6 Si bien es cierto que hay algunos elementos que quedan bastante exagerados para intentar encajar dentro del formato de la novela romántica, la autora también ha conseguido introducir elementos externos que normalmente en este tipo de novelas no encontramos y ha quedado muy bien encajado en una perspectiva muy social, muy avanzada, que va rompiendo diversas lanzas en favor de estereotipos que no son los habituales dentro de la novela romántica conservadora. Le ha aportado ese toque fresco que va a conseguir que los lectores no tan acostumbrados a la novela romántica habitual se sientan identificados, se sientan cómodos en esta lectura. En definitiva, os invito a descubrir la importancia del 15 de febrero. Sofía Rey ha hecho muy buen trabajo planteando esta novela con toques de ciencia ficción, un toque de tecnofilia y tecnofobia bastante interesante que os invito a descubrir y mucho amor por la lectura. Si ya habéis podido leer la novela, os invito a que dejéis abajo en los comentarios vuestras impresiones. Si todavía no la habéis hecho, contadme por qué os llama la atención. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado entretenido y os invito a compartirlo con aquellas personas que creáis que pueda interesarle la lectura. Si quieres seguir descubriendo novelas como esta, te invito a suscribirte. Eso es todo por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo.